Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un programa con muchos temas, muchos invitados hoy. Vamos a estar en un minuto con un reportaje que le acabamos de hacer a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del PON, los fondos buitre, el crédito. Vamos a estar con Ignacio de Mendiguren, el hombre que armó la conferencia industrial de este año con la presencia de dos presidentas. Con Dilma Rousseff y su gabinete, y con Cristina Fernández y su gabinete, van a estar en la conferencia industrial este año. Vamos a estar con Hermes Wiener para hablar de él después del 8N. Va a estar el diputado Roberto Feletti, que fue el primer candidato de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de la intención de Macri de tomar los subtes. ¿Cuánto nos va a cobrar Macri por tomar un subtes? Vamos a hablar también con él del 8N. Vamos a estar con Luis de Lía, el hombre que durante muchos años estuvo en la calle defendiendo a los que no tenían para comer. Un día después de muchos años, después de ser insultado, durante 100 metros, de Lía se calentó y dio una piña y lo demonizaron. El violento del país era de Lía. ¿Qué diría de Lía con todas las piñas que vimos en estas marchas? Pero, hablando del 8N, a ver, en los años electorales es fácil decir que un gobierno es legítimo. Digo, acabamos de contar los votos. En un año como este, cualquiera se anima a decir que el proyecto está agotado, que el kirchnerismo murió. Después de la protesta del 8 de noviembre, los medios hegemónicos armaron el relato del 8N. Quieren convencernos de qué país se incendia, de que el kirchnerismo se acabó, de que el kirchnerismo está en retirado. ¿Para qué? Para que el gobierno no pueda hacer cumplir la ley de medios, para que llegue debilitado al 7 de diciembre. En un ratito les vamos a dar un dato que todavía no se sabe sobre cuál es el plan del gobierno para el 7 de diciembre. Pero antes vamos a ver, estuvimos en la protesta del 8N, estuvo el periodista Iván Jabrosky de nuestro equipo, cubriendo la protesta. Vamos a verlo y después hablamos del relato del 8N y de qué va a cambiar el 7 de diciembre. En el destape queríamos saber qué era este famoso 8 de noviembre y vinimos acá al obelisco, el corazón de la City Porteña, para ver qué nos decían estos vecinos. ¿Por qué están protestando y cuáles son las demandas concretas? Seguridad, los jueces no nos garantizan nada. El cepo del dólar no es tan importante, pero es muy importante para las industrias, que se están yendo todas las industrias. Está quedando la gente en la calle. Inseguridad, inflación, impunidad. Las tres sí. Y, y, y. Esto es que es una fábrica de vagos porque nosotros mantenemos los subsidios. Pero si vos vas a encontrar a alguien para que te arregle y te cambie un cuerito, no lo conseguís. No lo encontrás, porque nadie quiere trabajar. ¿Qué derechos humanos? Si los críos se le caen a las mujeres, si le pagan a las adolescentes, que no tienen sentido. Una niña tuvo un bebé, bueno, se la asiste. ¿Y cómo, qué pasa con eso? No tiene familia, nació, brotó espontáneamente. Porque parece que brotaran, sinceramente. Es como que llevan vidas silvestres. Cualquier chico menor de edad mata. Cualquier chico menor de edad roba. Jueces valientes, dignos e independientes. No a la mentira, no al cepo, no a la falta de libertad, no a la falta de libertad de expresión. Ah, no, y otra de las cosas fundamentales es la fragata. La inseguridad, la corrupción que tiene el gobierno, la inflación es importante también. Cristina, diarios opositores existen en Francia, en Italia, en España. Gente que no piensa como vos. Hay en todos lados, en España, en Italia, en Francia. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea que no sé qué onda que le haces la guerra a Clarín. No puede ser que en un país donde tenemos todo, siempre nos caguemos de hambre. En Finlandia, que no tienen nada, se vive mejor que acá. Por el cepo, pero no por el cepo al dólar, sino por la restricción, por la falta de libertad para elegir a dónde querés ir y cuándo. Por la libertad de expresión también. Luego de esta protesta, una protesta en la que hubo muchos reclamos, con algunos acuerdos, por ejemplo, con el de la inflación, con muchos no, ¿sí? Pero muchas de las cosas que escuchamos son las que machacan en los medios hegemónicos constantemente. Y la idea ahora, lo que estuvimos escuchando después del 8N, es que como el gobierno no escucha, todo va a empeorar. Es decir, la idea es generar una situación de incertidumbre, de país en llamas, como ya lo han hecho otras veces. A ver, es difícil a veces desmantelar las mentiras de medios hegemónicos que tienen tanta fuerza, pero podemos analizar algunas cosas. ¿En la Argentina hay inseguridad? Sí, hay inseguridad. Hay una inseguridad estructural, gravísima, no se puede andar por la calle, como lo que uno lee en los diarios. Digo, hace años teníamos los secuestros extorsivos, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no hay. Hace años teníamos los secuestros express. Bueno, ahora no hay. Pero, y también, ¿qué pasa en otros países? Este es el país más inseguro del mundo. Vamos a ver algunas de las noticias que salieron en estos mismos medios sobre otros países en estos días. En San Pablo, 15 muertos, acaban de asesinar a 15 personas. Al otro día salió que habían matado a 20. En Colombia, una matanza. A 10 campesinos mataron. Terribles asesinatos. Masacre en México. Encuentran a 49 cadáveres a la vera del camino. Ahí están los 20 asesinatos. Un día salieron 15 y al otro día salieron 20. Digo, estos son países con graves problemas de inseguridad. Y hay muchos. Les estoy mostrando algunos. Les puedo mostrar Guatemala. Les puedo mostrar muchísimos más. Argentina tiene inseguridad. No tiene ese problema dramático que nos están mostrando. Armaron el relato del 8N. Tratan de dramatizar más todavía la situación. Tratan de vendernos algo que existe, pero amplificado y multiplicado por un millón. También se dice que en Argentina no hay libertad. A ver, en estos días hay marchas en muchos países. Hay marchas en Europa. Hay marchas en Estados Unidos. Se dice que acá no hay libertad. ¿Por qué no vemos qué pasa en esas marchas? A ver si hay libertad o no. Fíjense, eso es en Chile. Reprimiendo la marcha de los estudiantes. Así tratan a los estudiantes en Chile que salen a protestar. Eso no lo ven en Argentina. Miren en España. Miren pegándole a la gente que sale a protestar en España porque está sin empleo, porque está perdiendo sus casas. Estos son los indignados de Estados Unidos. Fíjense cómo los fajaron a los que fueron a protestar a Wall Street. Ahí están de nuevo los de Chile. Esto en Argentina no ocurre. En Argentina se puede decir lo que se quiere. En Argentina se puede protestar sobre lo que se quiere. Es decir, en Argentina no hay falta de libertad. Y no es como la inseguridad que uno puede decir hay un poquito o hay un poco más. No, en Argentina no hay falta de libertad. Es decir, eso es todo un invento periodístico. También se habla de la corrupción. Algunos lo dijeron en la protesta y el relato del 8N, los editorialistas, dicen que somos el monumento a la corrupción. Digo, vamos a ver algún caso acá cercano, por ejemplo. En Brasil la corrupción paga cara ante la justicia. ¿Qué pasó en Brasil? A ver, acaba de ser sentenciado una serie de funcionarios. Es en Clarín, de Jorge Castro. Una serie de funcionarios, ¿por qué? Porque durante los primeros dos años del gobierno del PT había una serie de legisladores opositores que recibían una mensualidad por votar las leyes a favor del Ejecutivo. Eso es corrupción estructural. Eso es un grave problema de corrupción. ¿En Argentina hay corrupción? Sí. ¿Hay corrupción estructural? No, no la hay. Pero se arman esas historias porque lo que se quiere es presentar una situación de país en incertidumbre, de país en caos, de país en llamas, para que no se cumpla la ley de medios el 7 de diciembre. Y recién les decía qué va a pasar el 7 de diciembre. A ver, todos los otros medios están presentando su plan de adecuación. Clarín no. Si llegamos al 7 de diciembre y no lo presenta, el que lo va a presentar es el gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Si tiene que decidir él, que aparentemente eso va a ocurrir. El gobierno no le va a sacar Clarín, por supuesto, porque es un diario, aunque lo digan todos los días que se lo va a sacar. No le va a sacar Canal 13. El gobierno no le va a sacar Canal 13. No le va a sacar TN. No le va a sacar Radiometre. Es decir, todos los periodistas independientes que están en todos estos canales van a seguir siendo empleados de Mañeto. No hay ningún tema con la libertad de prensa. No está en el gobierno la idea de modificar eso. Ahora bien, la ley dice que, por ejemplo, si tiene un canal de televisión abierta en una localidad, no puede tener un sistema de cable. Es decir, ¿qué va a perder Mañeto acá en esta área? Cablevisión. ¿Y Cablevisión es un problema de libertad de expresión? No. Cablevisión es el principal ingreso del grupo Clarín. Es decir, Mañeto está peleando por plata. No está peleando por la libertad de expresión. Y esto que estoy diciendo lo vamos a ver pronto. Podemos ver dentro de un mes este tape y el tape de lo que dice la Nata o los periodistas de TN y de Clarín. Nada de eso se va a tocar. Lo que va a perder es plata. El relato del 8N, la búsqueda de la incertidumbre, la generación del caos es por plata.